Buenos días niños y niños, bienvenido de nuevo a la sección Madeline con los niños. Hoy estaremos hablando del tema de la inseguridad de este país. La inseguridad de este país está caótica. El pasado jueves 30 de noviembre, un joven y gran amigo, Darinel de la Cruz Muñones, un bombero de 19 años promovido a sargento, estaba en un incendio en la calle Libertad, San Francisco de Macorís, en la cual fue sacado de la zona del incendio desmayado debido a la falta de oxígeno. El joven estaba revisando en el quinto piso del establecimiento las personas que prevalecían en ese piso. Su compañero y él encuentran un niño a lo que inmediatamente le dan los primeros auxilios. El compañero baja con el niño y Darinel sigue revisando si quedaban personas. Darinel al darse cuenta que no prevalecían personas, sube a la azotea ya que no le quedaba mucho oxígeno. Cuando sube a la azotea se da cuenta que desgraciadamente esa puerta estaba acelerada, lo que causó su muerte. Y aquí es lo que entra el tema de hoy. Porque si no hubiese tanta inseguridad, si no hubiese tanta delincuencia, tantos asaltadores, probablemente esa puerta no hubiese estado acelerada. Y ese joven hubiese podido sobrevivir. Chicos, veamos nuestra sociedad y hagamos la mejor. No nos conformemos. Tengamos nuestro futuro asegurado. Haz un mundo mejor en la cual podamos convivir en seguridad. Y podamos ser felices. Tú puedes hacer el cambio, yo puedo hacer el cambio. Vamos, te reto. Dios te bendiga y nos vemos el próximo viernes con un nuevo tema. ¡Gracias!